Tras reunión entre Sáenz y Catopodis, Nación ratificó las obras comprometidas para Salta. Hemos logrado incorporar obras emblemáticas para la provincia con el acompañamiento del Gobierno Nacional, destacó. Invertirán cerca de 3 millones de dólares en obras de energía solar para dos parajes. Beneficiará alrededor de 300 familias, puestos sanitarios e instituciones. Pichanal sería la sede de la unidad regional 8 que se construirá este año. Abarcaría municipios de Orán, San Martín, Rivadavia, Banda Sur y Anta. Ser una unidad operativa de la policía es muy importante. Hace 31 años que no se crea una unidad regional en Salta. Cuatro familias del interior, las beneficiadas por el Cumplix y Ganás. Los ganadores debitarán cuotas de su cuenta. El equipo femenino de Salta Volley participará en la Liga Federal del 28 de febrero al 9 de marzo en La Rioja. T/. 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 Gracias.